Capítulo 508. Copa de Oro. Mar del Norte, Azkaban. Un denso manto de niebla siempre presente rodea constantemente esta isla. Esta niebla, que contenía poderes mágicos, impidió que los mugles, que ya habían explorado el mundo entero, descubrieran esta isla llena de pecados, y al mismo tiempo, también podría suprimir la esperanza de todos los prisioneros en la isla prisión que deseaban escapar. Fue solo que hoy, un invitado no invitado, cuyo cuerpo estaba completamente envuelto en una túnica gris, atravesó la niebla y subió a esta prisión que hizo que todos los magos en el mundo mágico tuvieran miedo hasta la médula. Los alrededores estaban llenos de muros de piedra desnuda y solo en el centro de la isla se alzaba un castillo antiguo y en ruinas. El mago vestido de gris evitó a los aurores del Ministerio de Magia estacionados en esta isla prisión y fácilmente se dirigió al interior de la prisión. Los dementores flotaban alrededor, pero justo cuando entró al castillo, todo su cuerpo instantáneamente se retorció físicamente y se convirtió en una rata gris a la que le faltaba un dedo. Los dementores solo succionan las emociones de los humanos, y ciertamente no están ni la mitad de interesados en los animales, por lo que la rata deambulaba por la prisión como si nada, y pronto encontró a la persona que estaba tratando de encontrar. Estaba en la parte más profunda de Azkaban y, por lo general, solo retenía a los magos criminales que eran sentenciados a prisión permanente. Y en ese momento, dentro de la prisión en la que se coló la rata, estaba sentada una mujer encapuchada. La ropa de la mujer estaba andrajosa y su rostro parecía muy demacrado, pero su estado mental no estaba tan marchito y deprimido como el de los otros prisioneros, en cambio, siempre mantuvo un estado de extraordinaria exuberancia y fervor. La rata se transformó en forma humana frente a la mujer, y al mismo tiempo se bajó la capucha de su túnica gris, revelando un rostro con todos sus rasgos juntos, viviendo como una rata grande y gorda. Bella miró hacia arriba y vio el rostro, y no pudo evitar mostrar un estallido de locura indignada. ¡Cola gusano! ¿Cómo te atreves a venir a verme? Peter no pudo evitar estremecerse físicamente al ver a Bella luciendo tan loca como antes, había pasado los primeros diez años de su vida escondido en la casa de los Weasley por miedo a estos fanáticos incondicionales de Voldemort. La desaparición de Voldemort y la derrota completa de todas las fuerzas de sangre pura estuvieron directamente relacionadas con la información que proporcionó en ese entonces. Personas como Bella querían deshollarlo y destrozarlo. Sin embargo, Peter había venido aquí con una misión esta vez y, aunque estaba asustado, mantuvo la compostura. Fue nuestro señor quien me dijo que viniera. Bella, que originalmente parecía como si cada célula de su cuerpo irradiara rabia, de repente se quedó quieta. Su espíritu estaba más del lado de la locura, pero no era tonta, la supuesta lealtad de Peter hacia Voldemort era más en realidad una especie de cobardía, claro, tenía la posibilidad de ser encontrado por otras personas que también lo harían. Sentirse cobarde y hacer que los vuelva a identificar como su señor, pero definitivamente no tendría las agallas de venir a Azkaban para provocarla con este asunto ahora. Por lo tanto, la única posibilidad de que aquel de quien hablaba como su señor fuera el que tenían en común. Bella agarró violentamente los barrotes de la prisión, asustando a Peter, quien inconscientemente retrocedió unos pasos. Cada año, varios prisioneros recién encarcelados aquí dicen que el señor ha regresado. Pero al final, todos ellos finalmente son certificados bajo las torturas de los dementores que solo están diciendo tonterías. ¿Cómo puedes probar lo que dices, cola gusano? Peter no se atrevió a mirar los ojos inyectados en sangre de Bella. Él vaciló. El señor una vez te pidió que le guardaras una cosa. Mi señor me ha confiado más de una cosa con la que se sentía cómodo entregándome en el pasado. El oro, la copa de oro. La atmósfera de repente quedó en silencio. Era como si Bella hubiera recordado algo y su mirada comenzó a volverse errática. Era una especie de excitación nacida de una locura casi desesperada, una manifestación de un corazón cercano a la muerte que gradualmente comenzaba a cobrar vida nuevamente. ¿Cómo llegaste al tesoro de la familia al estrange? No entré, mi señor me encontró a través de un duende. Bella soltó los barrotes de la prisión y sonrió, su sonrisa seguía tan desconcertante como siempre y su voz se volvió inequívocamente apagada. ¿Para qué nos necesita nuestro señor? Este es John, Harry. Temprano a la mañana siguiente, Dumbledore había preparado una habitación para que desayunaran solos, y Harry, naturalmente, estaba con Lily, quien por supuesto los presentó cuando se encontraron esta vez. Harry ya había aprendido un poco sobre las hazañas de John en el otro mundo la noche anterior, así que ya no pensaba en él como un niño común y corriente. Si tuviera una edad normal, John en realidad sería unos meses mayor que Harry. Hola, ¿puedo llamarte John? John miró al tranquilo Harry con sus gafas negras y, por alguna razón, de repente le vino a la mente una imagen de él como un adulto con maquillaje ahumado y bailando en el regazo con pantalones de cuero negros. Sacudiendo apresuradamente su cabeza para desterrar este segmento de la horrible visión de su cerebro, John extendió una de sus manos para estrecharla de Harry a cambio. Claro, Harry. Harry, por supuesto, no tenía idea de lo que John estaba pensando, solo dijo con una mirada de admiración. Todos dicen que soy el héroe que derrotó a quien tú sabes, pero de hecho, nunca he visto cómo es realmente quien tú sabes, y tú eres el verdadero héroe. En nuestro lugar, todo el mundo es un héroe, al igual que las estrellas en el cielo nocturno, ningún observador de estrellas se centra solo en las más brillantes, ¿verdad? A veces son las estrellas que se han desvanecido las que son más memorables. John dijo suavemente mientras masticaba su hot dog. Harry lo miró con aún más pasión. A decir verdad, la educación en la que Harry había crecido podría describirse como nada menos que excepcionalmente mala, ¿verdad? Sin embargo, su carácter no era ni la mitad de malo de lo que le habían educado, ni heredó esa parte de la maldad juvenil de su padre. En el mejor de los casos, podría considerarse un poco travieso y su perspectiva personal no podría ser más positiva. De hecho, siempre se había sentido avergonzado de tener tal reputación y ser tenido en tan alta estima, sintiendo que le había robado el esfuerzo de su madre sin ninguna calificación. Entonces, cuando supo que en otro mundo, alguien de su edad había logrado derrotar a Voldemort, y en un ambiente tan difícil, fue natural que surgiera una especie de admiración. Lily, por supuesto, podía ver esto, pero no veía nada malo en ello, sin mencionar a Harry, si era necesario elegir un líder absoluto para reemplazar a Dumbledore en la Orden del Fénix, nueve de cada diez veces. Los magos adultos elegirían a John. Después de que terminó el desayuno, John y los demás no se demoraron más, y frente a Dumbledore, John comenzó a distribuir planes. Él y Lily se dividirían en dos grupos, uno sería responsable de destruir el giratiempo y el otro estaría buscando el resto de los horrocruxes. Capítulo 509, 12, Lugar Grimaul. Aunque los recuerdos de John sobre los horrocruxes ya habían comenzado a volverse bastante confusos, todavía no había olvidado parte de la información específica. La serpiente Nagini, por ejemplo, se había convertido en un horrocrux después de que Colagusano encontró a Voldemort, y tal como estaban las cosas ahora, ese horrocrux ya no debería existir. El diario había sido destruido en el segundo año de Array, se había encontrado la diadema escondida en la sala de los menesteres y lo que aún quedaba era la copa de oro de Uflepuff escondida en Gringotts, el anillo de la piedra de la resurrección escondido en la antigua casa de los Gaunt y el relicario de Slytherin. Escondido en la mansión ancestral de la familia Black. Estos lugares y cosas no son difíciles de encontrar y tratar, lo único que es un poco difícil es la copa de oro en gringos. La goberna en la que se encuentra pertenece exclusivamente a la familia al estrange y, en circunstancias normales, los duendes no permitirán que nadie más entre excepto la familia al estrange, incluso ahora que básicamente toda la familia al estrange se ha mudado a Azkaban para una reunión. Pero incluso Array y la pandilla en la historia original tenían una manera de colarse en los gringos para robar la copa de oro, así que, naturalmente, esta tampoco fue una tarea difícil para Hon. Era solo que siempre sentía como si hubiera olvidado algo, y parecía que todavía era algo muy importante. Hon pensó mucho durante mucho tiempo y siguió recordando, pero nunca recordó que había olvidado exactamente. No fue hasta justo antes de que estuviera a punto de salir de Hogwarts e irse cuando vio a Array, quien estaba preguntando ansiosamente si podía salir con Lily, que un rayo repentinamente pasó por su mente y finalmente recordó exactamente que se había olvidado. Sacudió la cabeza. Solo ahora Hon recordó que Voldemort había hecho más de seis Horrocruxes en la historia original. La noche que mató a los Potter, sin saberlo, también había convertido a Array en uno de sus Horrocruxes. Eso es lo más problemático en este momento. Array es un ser humano vivo que respira, y los métodos para destruir los Horrocruxes que ahora se conocen destruyen directamente los Horrocruxes mismos, lo que significa que si realmente quisiera destruirlos a todos, equivaldría a matar a Array también. En cuanto a cómo se hacía en el original, consistió en un enfrentamiento final entre Array y Voldemort, en el que Voldemort mató personalmente el alma del Horrocrux que le pertenecía en el cuerpo de Array usando la maldición asesina con sus propias manos. La razón por la que esto podría suceder era complicada y requería muchas condiciones previas, pero obviamente, ahora que ninguna de estas condiciones previas existía o podría volver a surgir, el estado actual de Array sería un gran problema. John frunció el ceño con una mirada pensativa mientras observaba a Lily, quien a pesar de estar tentada, insistió en rechazar a Array. Nadie más notó nada, pero Dumbledore parecía como si pudiera ver el cambio de expresión en el rostro de John y después de que John notó su mirada, los dos intercambiaron una mirada. No había ningún deseo de ocultarle esto a Dumbledore, pero incluso si se lo hubiera contado a Dumbledore ahora, seguramente no tendría ninguna buena solución o no habría terminado como la historia original. Ya nos molestaba en pensar más en este asunto, planeaba pensar qué hacer con Array después de recuperar primero todos los Horrocruxes del exterior. Al final, si no fuera posible, se llevaría a Array con él antes de pensar en otra cosa. John ordenó sus pensamientos mientras tomaba las cosas que Dumbledore había preparado para él y salía de Hogwarts, comenzando a dirigirse al primer escondite del Horrocrux al que tenía que ir. Primero viajó al Callejón Diagón en Londres a través de la Red Flu y luego siguió la dirección que Dumbledore le había dado a un lugar en el noroeste de Londres que estaba aproximadamente a 20 minutos a pie de la estación King's Cross. No se veía diferente de cualquier otro vecindario núcle en cualquier otro lugar, y ni siquiera se veían edificios demasiado extraños hasta que John agitó su varita en su mano, luego, sin que nadie se diera cuenta, las dos casas frente a él de repente se separó y procedió a revelar una casa pintoresca y muy histórica. 12 lugar Grimauld. Esta no era otra que la casa ancestral de la familia de Sirius, y en el mundo actual, donde Colagusano había escapado como lo había hecho en la historia original, Sirius todavía no había sido absuelto de sus crímenes y ahora se escondía en su antiguo hogar. John llegó a la gran puerta pintada de negro y cubierta de rayones, el pomo plateado tenía la forma de una gran serpiente enroscada y no había ningún ojo de cerradura ni buzón en la puerta. Según el encantamiento que Dumbledore le había enseñado, John agitó la varita en su mano y al segundo siguiente la puerta se abrió en el medio. Después de entrar, la puerta se volvió a cerrar lentamente por sí sola, y solo un par de ojos fríos y brillantes se encontraron con los de John mientras la luz del sol del exterior se cortaba por completo y todo el número 12 de Grimauld Place volvía a sumergirse en la oscuridad y el silencio. La tenue luz de las velas se encendió y John vio al perro grande con pelaje oscuro y brillante parado justo en el medio de la habitación. En la pared contigua había un mural de una mujer que parecía haber despertado de un sueño y estaba lanzando fuertes maldiciones, su voz estridente y feroz, sus palabras por todos lados. También se vislumbró vagamente a un elfo doméstico extremadamente pálido escondido detrás de la barandilla de una escalera no muy lejos, asomándose a lo que parecían ser el gran perro negro y John que se enfrentaban. Sirius no tenía intención de lanzar un ataque inmediato contra John. Era un poco imprudente, pero no estúpido. El número de personas que conocían la manera de entrar al número 12 de Grimauld Place se podía contar con una mano, y todos eran personas en las que podía confiar lo suficiente, la apariencia joven de John entró en juego en este momento, haciendo que la guardia de Sirius no fuera tan fuerte como debería. Ha sido. John no dejó tiempo para que surgieran malentendidos, simplemente sacó la carta de Dumbledore y se la entregó a Sirius. El profesor Dumbledore hizo arreglos para que viniera aquí para conseguir una cosa. La vigilancia en los ojos de Sirius no se disitó, pero después de escuchar las palabras de John, todavía tomó forma humana, y la carta salió volando de la mano de John y finalmente aterrizó en su mano. Después de leer el breve contenido de la carta y ver el sello único de Dumbledore al final, Sirius volvió a centrar su mirada en John. La cautela en sus ojos había desaparecido, pero tampoco había mucha intimidad en ellos, simplemente dijo Necesitas encontrar algo, te llevaré a buscarlo. A John no le importaba su actitud, en el mundo original Sirius había sido igual al principio. Ese artículo debería estar en la vitrina junto a la chimenea en la sala de estar de la planta baja, un guardapelo con un relieve de serpiente en su superficie. Al escucharlo informar una ubicación tan precisa, Sirius tuvo más que una pequeña duda en sus ojos, pero no preguntó nada más de inmediato y se giró para liderar el camino. Sígueme. John lo siguió, viendo con atención la expresión de pánico y sorpresa en el rostro del anciano elfo doméstico escondido detrás de la barandilla de la escalera. Capítulo 510. Regulus. Al llegar a la vitrina en la planta baja que John había mencionado, Sirius encontró fácilmente el relicario. El objeto había estado allí durante mucho tiempo y junto a él había una medalla de la Orden de Merlin, una que uno de los antepasados de Sirius había comprado mediante una donación. Pero en el primer momento en que puso sus manos en el relicario, no se lo entregó simplemente a John, sino que frunció el ceño mientras examinaba el objeto, antes de girar la cabeza y preguntar. Ciertamente no tengo ninguna duda sobre Dumbledore, pero de lo que puedo estar seguro es que tú no eres miembro de la familia Black, entonces, ¿cómo supiste a este relicario? John ciertamente había esperado esto. Incluso si a Sirius no le gustaba su casa, ahora que era el único dueño del lugar, seguramente surgirían preguntas sobre por qué John lo sabía. Mis orígenes son según el acuerdo con el profesor Dumbledore, deben ocultarse por el momento y en cuanto a qué es este relicario. Creo que deberías preguntarle a quién lo trajo. El rostro de Sirius se volvió un poco desagradable, sintió que John, el pequeño excéntrico, se estaba haciendo el tonto. ¿Crees que te preguntaría esto si supiera quién lo trajo? Si no pudieras encontrar a la persona que lo trajo aquí ahora mismo, ¿crees que te pediría que lo hicieras? Hubo un silencio repentino en la atmósfera, y Sirius abruptamente desvió su mirada hacia el elfo doméstico que todavía estaba escondido detrás de la barandilla de la escalera, luciendo tan viejo como una naranja podrida. En el momento en que el elfo doméstico encontró su mirada, desapareció en el segundo siguiente, escapando de hecho de inmediato. Sin embargo, Sirius simplemente dejó escapar un fuerte grito. Creecher. Se escuchó un chasquido y Creecher regresó, aunque todavía estaba lleno de desgana y resistencia, todavía no podía desobedecer la orden de Sirius. Sirius no prestó atención a sus emociones, desde que salió de casa, no había sentido nada por nadie en su familia. Y desde la muerte de James Potter, su mejor amigo, lo fue aún más con toda la familia Black como si fueran enemigos. ¿Por qué nunca me hablaste a Terlicario? Cuestionó con dureza. Los ojos de Creecher se desviaron y Tartamudeó una respuesta. Sirius, Lord Sirius tampoco le preguntó a Creecher. Sirius agarró un puñado de los harapos que llevaba, sus ojos mirándolo fijamente a la cara. Entonces voy a preguntar ahora. ¿Quién te dijo que trajeras esta caja? Sí, sí, fue el joven Lord Regulus. Creecher, que no pudo rechazar a Sirius, también gritó fuerte. Después de escuchar este nombre, los movimientos de las manos de Sirius se detuvieron, una sonrisa fría apareció inconscientemente en su rostro y, al mismo tiempo, también aflojó su agarre sobre el vestido de Creecher y miró el relieve en forma de serpiente en el relicario. Así que te pidió que lo trajeras de vuelta, entonces es natural, por supuesto, su señor confiaría en él para conservar algo precioso. El Creecher liberado escuchó las burlas de Sirius con sólo un vago y desdeñoso disgusto en su rostro, sólo para que esa expresión quedara enmascarada por su postura aún respetuosa, como si simplemente no le importara decir nada sobre lo que había sucedido. Sirius arrojó el relicario a las manos de John y no pareció interesado en lo más mínimo una vez que supo de dónde venía. John había estado observando la interacción entre el amo y el sirviente en silencio, sólo después de recibir el relicario habló. Quizás las cosas no sean lo que usted cree, señor Black. En el mundo anterior, John lo había llamado por su nombre, pero aquí no habían sido tan cercanos el uno del otro. Tal vez era algo que era importante para Voldemort y tu hermana descubrió exactamente eso y se lo robó a Voldemort. Sirius se rió como si hubiera escuchado un chiste gracioso. Sólo haz lo que Dumbledore te asignó, ¿cuánto más sabes sobre la familia Black que yo? John no discutió mucho con él y no fue culpa de Sirius, porque la impresión inherente que su familia una vez le había dejado no era algo que pudiera cambiarse tan fácilmente. Incluso en el mundo original, con respecto a Regulus y el relicario, John sabe que a Creature le tomó mucho tiempo llegar a Sirius y hacerle creer verdaderamente en el hecho diciéndole muchas cosas. Más tarde ese día, encontró la cueva donde Voldemort una vez había escondido el relicario y se sentó allí solo toda la noche. ¿Por qué no le preguntas a ese elfo doméstico sobre esto? Ahora eres su maestro, así que seguramente no podrá mentirte si le preguntas, ¿verdad? Después de decir todo eso, John salió del número 12 de Grimauld Place sin mirar atrás. No estaba de humor para involucrarse en los asuntos domésticos de la familia Black, pero tampoco quería que Regulus, un joven confundido, fuera constantemente incomprendido y despreciado todo el tiempo, especialmente por su propia familia, así que no no importa contar todos estos secretos ocultos de los que Creature probablemente nunca hablaría voluntariamente si Sirius no tomara la iniciativa de preguntar sobre ellos. Y después de que John se fue, Sirius todavía estaba pensando en las palabras que había dejado atrás y finalmente miró a Creature, quien todavía mantenía su gran cabeza gacha y ni siquiera lo miraba. Estuviste involucrado en conseguir ese caso, ¿no? Frente a la pregunta de Sirius, Creature no tenía forma de no responder incluso si internamente se negaba a responder. Sí sí. Entonces dime ahora mismo, tal como están las cosas, ¿cómo el hijo perfecto de esa mujer, que trabajó para su señor en el pasado, era realmente un hijo perfecto y bueno? Creature no tenía forma de negarse. Ningún elfo doméstico tuvo jamás el derecho de negarse delante de su amo, incluso si estaba más que disgustado con este amo suyo. Entonces contó la historia tal como era, desde el principio, desde cuando Voldemort lo llevó a esconder el relicario, hasta cuando Regulus se dirigió a esa cueva con él. Y después de escuchar todo esto, Sirius se quedó en silencio donde estaba. Sabía que Creature no podía engañarlo, que todas esas cosas tenían que ser verdad. El hermano menor, que siempre había sido un partidario de los sangre pura egoístas en sus ojos, en realidad había cambiado las tornas y se había sacrificado para sacar el relicario, que obviamente era extremadamente importante para Voldemort. Sirius no sabía qué tipo de emoción estaba sintiendo en ese momento, solo sentía como si algo estuviera bloqueando su pecho, y los recuerdos en su mente sobre su hermano eran muy borrosos cuando los recordaba en ese momento. Solo después de mucho tiempo logró decir con una voz ronca renovada. Llévame a esa cueva a la que fuiste con él. Capítulo 511. La antigua casa de Gaunt. Jhon no dejó el relicario en sus manos sin supervisión. Usó directamente la aparición del Fénix para regresar a Hogwarts, luego encontró a Dumbledore y colocó el relicario frente a su escritorio. A Dumbledore no le sorprendió que el viaje de Jhon hubiera ido bien, solo miró extrañado a Jhon que había aparecido directamente en su oficina así como así. Aunque ya he sido testigo de tal hecho, todavía sigo un poco incrédulo de que el animado de alguien pueda llegar a ser una criatura mágica, especialmente un Fénix. Jhon ya había experimentado este tipo de sorpresa, de hecho era algo extremadamente anormal en el mundo mágico, casi como si algún reino de la sociedad de la mediana edad hubiera dominado repentinamente la tecnología de fusión nuclear controlada. Sin embargo, Jhon no dijo mucho sobre la raíz de este tipo de magia y, naturalmente, Dumbledore no tenía la intención de preguntar al respecto. Poco después de eso, su atención se centró en el relicario y era obvio que antes del viaje para buscar a Sirius, Jhon ya había hablado con Dumbledore de antemano, haciéndole saber sobre Regulus también. De hecho, muchas personas siempre han malinterpretado el verdadero espíritu de lo que representa la casa Slytherin, dijo Dumbledore en voz baja. Gran parte de eso se debe al ascenso de Riddle en los últimos años, quien ha llevado a algunos de los sangre pura oportunistas a los extremos, y junto con ello, toda la atmósfera dentro de Slytherin ha cambiado. Pero aquellos que poseen las verdaderas cualidades de Slytherin House nunca ha desaparecido, como Regulus. Jhon asintió en reconocimiento, de hecho, no era solo Regulus, era lo mismo incluso en la historia original, incluso desde Slytherin, todavía había un buen número de estudiantes que participaron en la batalla final. Después de guardar el relicario y la diadema en un lugar seguro, Dumbledore recogió los materiales en su escritorio y se levantó de su silla. Vamos, no tengo nada más que hacer por el resto del día, busquemos juntos el próximo Horrocrux. Y justo cuando habían salido de la oficina del director, vieron a un Harry desgarrado y vacilante parado en la puerta de la oficina del director, como si quisiera encontrar a Dumbledore pero la gárgola de piedra lo hubiera detenido porque no conocía la dirección. Contraseña. Al ver a Dumbledore y Jhon salir de la oficina del director, una expresión de deleite apareció instantáneamente en su rostro. Mi mamá, ¿ha vuelto? Profesor Dumbledore. Dijo Dumbledore sacudiendo la cabeza. Tenía que encontrar la ubicación correcta en medio de un bosque, no es una tarea fácil Harry, supongo que no regresará al castillo hasta tarde en la noche para un merecido descanso, no podrá terminar esta tarea en un día. Harry tenía una expresión de decepción en su rostro, pero luego se dio cuenta de que Jhon y Dumbledore estaban en una postura de preparación para salir de la escuela en este momento y no pudo evitar parpadear y preguntar. ¿Puedo unirme a ustedes? Quiero aprender más sobre mi madre gracias a Jhon. Ante esto, Jhon ciertamente estaba dispuesto a cualquier cosa y en lugar de tomar una decisión, volvió su mirada hacia Dumbledore. No se sabía qué estaba pensando Dumbledore, reflexionó mirando la mirada expectante y aprensiva de Harry y finalmente asintió. Si no tienes otras clases programadas más adelante. Hoy es sólo una clase de herbología y pociones en la mañana y ya terminé con ambas. Ante la mención de la clase de pociones, el rostro de Harry se llenó claramente de dolor, pero después de recibir esa respuesta de él, Dumbledore naturalmente no tenía otra razón para negarse y agregó a Harry al grupo para el próximo viaje. Dejaron juntos los confines del castillo de Hogwarts y luego esperaron a que Dumbledore les indicara el camino, usando la aparición para reunir a Jhon y Harry en una ladera remota. Harry no preguntó qué planeaban hacer al venir aquí, como había dicho al principio, querer unirse a Jhon y Dumbledore era sólo una forma de aprender más sobre Lily a través de Jhon. Cuando recibí por primera vez el aviso de admisión a la escuela de magia, fue tu mamá quien me arrebató a un profesor de otro Hogwarts controlado por Voldemort, debes saber que el profesor de Hogwarts también, su nombre es Barty Crouch Jhon. Jhon no se dio ningún tipo de aires delante de Harry, contándole todo lo que le había sucedido desde que conoció a Lily, y Dumbledore dio un paso adelante para guiarlos hacia un cobertizo de madera a 4 o 5 millas de Little Angleton. Harry ciertamente no era un extraño para Barty Jhon. 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 Estarse sorprendido por el hecho de que en realidad era un profesor de Hogwarts en otro mundo al mismo tiempo era algo maravilloso. Porque, en este mundo, Barty Jhon. R. También se hizo pasar por Mody durante un año como profesor en Hogwarts, tiempo durante el cual fue inesperadamente amable con Harry para cumplir su plan. Jhon también habló después sobre cómo durante el segundo año escolar, Lily, Lupin y Sirius se habían unido para capturar a Peter Pettigrew para vengar personalmente a James y a él del otro mundo, y así sucesivamente. Harry había estado escuchando, pero obviamente no mostraba mucha emoción en su rostro, podía escuchar que en el otro mundo, Lily no había sido feliz en absoluto, se había vuelto una solitaria y todo su ser estaba completamente dominado por las emociones de venganza, incluso más solo de lo que él mismo había estado en este mundo. Y de fondo, Jhon no dijo mucho más sobre Snape. Anoche hubo una reunión separada entre él y Dumbledore, durante la cual le dio a Dumbledore la lista de nombres que Kingsley le había pedido que trajera como favor, y también conversó sobre las elecciones de Snape y su eventual final en el otro mundo. Dumbledore escuchó y permaneció en silencio por un largo rato, sorprendido pero no sorprendido por tal parte de la historia. Conocía a Snape mejor que nadie y ciertamente no estaba demasiado sorprendido de que terminara en tal situación. También fue mientras Jhon y Harry charlaban que Dumbledore los llevó a un cobertizo de madera tan ruinoso. Llamar la casa era exagerado. Las paredes estaban cubiertas de musgo y muchas de las tejas del techo se habían caído, dejando al descubierto las vigas interiores aquí o allá. Alrededor de la casa crecían gruesas órtigas, órtigas altas hasta las ventanas, que eran muy pequeñas y acumulaban una gruesa capa de tierra vieja, y había una serpiente muerta clavada en la puerta. Era obvio que nadie había estado aquí durante mucho tiempo, y tan pronto como Dumbledore abrió la puerta mirando a la serpiente muerta, el viento barrió el polvo omnipresente del interior. Jhon y Harry fruncieron el ceño y se taparon la nariz, y fue en ese momento que Harry finalmente preguntó. ¿Qué estamos haciendo aquí? Dumbledore había entrado para encontrar una gema que tenga la misma raíz que tu capa de invisibilidad. Capítulo 512 Rata Callejera La antigua casa de la familia Laund realmente ni siquiera podría llamarse casa, solo podría considerarse un cobertizo de madera. Obviamente había estado deshabitada durante mucho tiempo, los muebles estaban polvorientos y hechos jirones por todas partes, y ni siquiera parecía una casa de familia sangre pura con una larga historia y herencia. No les llevó mucho tiempo encontrar el anillo de Gaunt, que estaba escondido en un armario en el cobertizo de madera. Fue Jhon quien lo encontró primero, recogió con cuidado el anillo del armario y al mismo tiempo sintió un poder mágico familiar en él. Claramente pertenecía de Voldemort. La piedra preciosa en el anillo era la piedra de la resurrección dejada por la legendaria muerte, que poseía la magia que podía devolver a la gente a la vida, pero de hecho, Jhon sabía que la llamada resurrección era falsa, lo único que podía hacer era condensar el alma de los muertos, y la resurrección era solo una palabra vacía. Jhon no podía absorber el poder mágico exclusivo de la muerte, en cuanto a los rocrux, estaba hecho de los fragmentos del alma de Voldemort, y no había manera de que él pudiera lidiar con él, pero obviamente había otro poder mágico usado para mantener un cierto poder mágico. Una especie de maldición sobre este anillo. Después de sentir esto, la mente de Jhon quedó clara. Esta debe ser la maldición que indirectamente llevó a la muerte de Dumbledore en la historia original, Voldemort obviamente también dejó este anillo casi sin salvaguardias, si no fuera porque Dumbledore fuera lo suficientemente fuerte, probablemente no habría durado lo suficiente como para ordenarle a Snape que lo matara. Entonces, después de pensar que podría ser exactamente esta capa de magia adherida a él, Jhon no dudó en absorberla. Ya había comido demasiada magia de Voldemort, era nutritiva, saludable y sabrosa, y la cantidad aún lo llenaba. Borrando la maldición sobre él, Jhon se dio la vuelta y le entregó el anillo a Dumbledore, este anillo, por supuesto, tendría que estar a salvo hasta que las propiedades del Horrocrux fueran completamente borradas. También se consideró que había ayudado a Dumbledore a borrar el riesgo, las reliquias de la muerte no podían ser destruidas fácilmente, e incluso si el Horrocrux fuera eliminado, Dumbledore aún podría usarlo para satisfacer parte del arrepentimiento que había estado sintiendo. El viaje parecía haber transcurrido sin problemas, de principio a fin no habían encontrado ningún problema, justo cuando Jhon y los demás estaban en el proceso de recuperar el objeto y estaban listos para partir de inmediato, dos voces de repente sonaron vagamente desde fuera del puerta del cobertizo de madera. Se suponía que iba a ser tu misión solo, pero aún así insististe en arrastrarme contigo. ¿No vivías por aquí antes? Deja de quejarte, se suponía que esto no sería gran cosa, después de que encontremos las cosas, te invitaré a una bebida en Oxeadin. ¿Oxmeade? Olvídalo, está demasiado cerca de Hogwarts, solía estar bien, pero ahora siempre me hace sentir incómodo estar cerca de donde está Dumbledore. Evidentemente, las voces de estas dos conversaciones se acercaban cada vez más a la puerta. Tanto Dumbledore como Jhon reaccionaron rápidamente. Jhon inmediatamente tiró de Harry para esconderlo en la esquina del cobertizo de madera, luego sacó la capa de invisibilidad que llevaba y se cubrió directamente a él y a Harry, que todavía estaba aturdido, mientras Dumbledore agitaba la varita en su mano en ese momento, y al segundo siguiente, todos los rastros que dejaron en la habitación desaparecieron con ellos y volvieron a su apariencia original. Después de hacer esto, el encantamiento de desilusión de Dumbledore tuvo efecto sobre él mismo, y justo cuando su forma desapareció por completo, la puerta del cobertizo de madera se abrió desde afuera. Espera, ¿por qué esta puerta no está cerrada? El mago bajo, de mediana edad que fue el primero en abrir la puerta, dijo con una expresión cautelosa. Su reacción hizo que su compañero que lo seguía se pusiera nervioso también, y los dos casualmente sacaron sus varitas juntas, cambiando la actitud casual que habían usado en la conversación anterior, y entraron con cautela en la antigua casa de la familia Gaunt. Pero después de entrar por la puerta, notaron el denso polvo que solo las casas largas y deshabitadas dejarían a su alrededor, no había huellas en el suelo y el polvo flotante en las mesas, sillas y gabinetes estaba todo distribuido de manera muy uniforme, solo mirando. Viéndolo así, no podían sentirse ni la mitad de anormales. Estás muy sorprendido, cuando conocimos al señor por primera vez, él no nos dijo que la puerta aquí estaría cerrada. Si una rata normalmente puede venir a este lugar de mierda, se considera un milagro, ¿cómo puede alguien esconderse aquí todavía? Este comentario de su compañero hizo que incluso el mago bajito que había iniciado la conversación relajara la guardia mientras guardaba su varita y lo fulminaba con la mirada. Ha pasado el tiempo y les ha hecho olvidar cómo llegamos aquí hace más de una década. No olviden lo que estamos haciendo ahora. Siempre es bueno tener cuidado. Sus palabras estaban ciertamente justificadas y su compañero no siguió con argumentos sino que simplemente empezó a hurgar en la casa. Y fue bajo la atenta mirada del trío de John que todos sus movimientos se estaban realizando en este punto. Sintiéndose tenso y emocionado, Harry tragó saliva mientras observaba a los dos magos, quienes por su aspecto parecían no estar tramando nada bueno, mientras volteaban toda la habitación, solo para no encontrar nada, cuando sintió a John a su lado, quien en algún momento había levantado silenciosamente la varita en su mano, que era exactamente idéntica a la que Dumbledore había estado sosteniendo. Harry se preguntó si Dumbledore y John se estaban comunicando en privado o si era un entendimiento mutuo entre los dos. Sin el sonido de un hechizo recitado, la punta de la varita de John se iluminó con un tenue brillo rojo. Y en el otro lado, el mismo hechizo rojo surgió de manera similar, dejando a los dos magos en la habitación, que ya habían bajado la guardia, sin espacio para reaccionar. En el momento siguiente, los dos magos que todavía estaban hurgando en los gabinetes fueron enviados a volar por el tremendo poder del hechizo, y luego cayeron al suelo, sin poder volver a levantarse. Después de completar esto, John se quitó la capa de invisibilidad, y Dumbledore también quitó el encantamiento de desilusión de su cuerpo, todo el cuerpo de Harry todavía estaba en estado de shock, antes de que pudiera reaccionar, la batalla ya había terminado. John se acercó al mago de baja estatura más cercano a él y se subió las mangas de su túnica y, efectivamente, encontró un tatuaje de una serpiente atravesando un cráneo en su brazo. Mortifados. Harry exclamó en voz alta y, por supuesto, reconoció la marca. Al final del torneo de los tres magos el año pasado, Bart y Jopta R. mostró con orgullo esta marca en su cuerpo y se lo explicó a él y a Cedric. John y Dumbledore no se sorprendieron mucho por esto. Las únicas personas en el mundo mágico que podrían pensar en venir a este lugar en busca de algo más que ellos serían las personas con vínculos con Voldemort. Lo único que hizo que John frunciera el ceño fue que los mortífagos en este mundo, incluso si todavía existieran, deberían ser como ratas callejeras que apenas sobreviven. Entonces, ¿cómo pudieron llegar a un lugar como la antigua casa de Gaunt en este día? Capítulo 513. Gringotts. Nunca hubiera sido más fácil obtener la respuesta. Sin mencionar que John había llevado consigo bastantes pociones antes de hacer el viaje a este mundo, incluido un frasco de porción de la verdad que le dio Slughorn y que él mismo había dominado el hechizo de Legilimancia. Esos dos mortífagos que no le habían dejado la más mínima impresión en su mundo original eran obviamente matones sin nombre y la probabilidad de que los dos pudieran dominar la muy avanzada Oplumancia también era muy baja. Y así, justo cuando Ari apenas había reaccionado, John había levantado el hechizo aturdidor sobre el mortífago en su mano con el hechizo reviviente mientras lo miraba a los ojos mientras los abría. En el momento siguiente, todos los recuerdos del último mes del mortífago estaban en los ojos de John y pronto encontró lo que necesitaba en una serie de imágenes confusas. Era una niebla negra con la que John estaba muy familiarizado y flotaba en el aire, aceptando el arrodillamiento de los esclavos de abajo. Ve a buscarme esas cosas, el anillo, el diario, la diadema y el relicario. No debería faltar ni uno solo. La voz áspera hizo eco mientras John miraba la imagen de la escena y luego apuntó la varita en su mano a la sien del mortífago, luego la giró. De este modo se extrajo un hilo de alambre de plata de la memoria y John luego conjuró un frasco de vidrio y colocó el alambre en él, entregándoselo finalmente a Dumbledore. Voldemort, profesor. Dumbledore tomó el frasco de vidrio, no dijo nada sobre el uso despreocupado de John del hechizo de legilimancia, nunca había sido una persona tan pedante y sabía muy bien que si ese mundo en el que John estaba realmente caía en ese tipo de situación espantosa. En esta situación, la resistencia no podía darse el lujo de usar simplemente el encantamiento desarmado contra la maldición asesina, ¿verdad? Y después de escuchar a John pronunciar el nombre, su rostro reveló una expresión grave. Aunque ya había tenido algunas expectativas cuando vio a estos mortífagos y escuchó el título de señor saliendo de sus bocas, cuando escuchó a John confirmar este asunto, no pudo evitar tomarlo un poco por sorpresa. Después de todo, el verdadero Voldemort ha estado desaparecido durante más de 10 años, y apenas ayer, la llegada de John solo explicó que Voldemort en realidad se fue a otro mundo, pero esto todavía es un hecho que no se ha determinado durante un día, y Voldemort reapareció nuevamente. Esto fue inesperado para Dumbledore, y para Harry, fue simplemente horrible. Como Ron le había hablado antes, casi todos los años desde que asistía a Hogwarts había habido un accidente con un mortífago acérrimo que decía que tarde o temprano Voldemort iba a regresar. Había pensado que este año iba a transcurrir sin problemas de esta manera y que no volverían a ocurrir accidentes, pero no esperaba que le dieran uno grande directamente en enero, cerca del final del trimestre. Pero después de escuchar las palabras de John, Harry no lo creyó del todo por un tiempo, después de todo, no sabía cuántas veces había escuchado la noticia sobre el regreso de Voldemort en los últimos años, y luego nuevamente, ayer, John y Lily dijo que el verdadero Voldemort ya se había ido a otro mundo, entonces, ¿qué es este Voldemort que regresa ahora? John, por supuesto, sabía que probablemente tenían muchas preguntas en este momento, pero también sabía que no había tiempo para responderlas en este momento. No dudó en usar el hechizo de Legilimancia en el otro mortífago, luego de no encontrar mucha información sobre Voldemort que había regresado, sin decir nada, directamente volvió a restringirlos a los dos, y luego Dumbledore envió un mensaje a la orden del Fénix, y después de que alguien se llevó a los dos mortífagos, John y los demás también abandonaron la casa del viejo Gaunt. Hablaremos de cualquier problema cuando regresemos a Hogwarts, ahora mismo tenemos que darnos prisa y llegar a Gringos. Ahora tanto Harry como Dumbledore, por supuesto, escucharon a John. Sin detenerse, fueron guiados por Dumbledore y usaron la aparición para llegar a la puerta principal de Gringos en el callejón Diagon. En cuanto a cómo entrar a la bóveda de la familia al estrange, anoche ya tenían un conjunto completo de planes. No ocultaron sus identidades en absoluto, y Dumbledore condujo a Harry y John directamente adentro, temprano y brillantemente. Pronto fueron recibidos por un duende que parecía un supervisor que corrió hasta ellos. Los duendes siempre se han sentido incómodos con los magos, pero eso depende de qué tipo de mago seas, en el mundo mágico de hoy sin la amenaza de Voldemort, básicamente, nadie puede compararse con Dumbledore. Dumbledore también parecía ser bastante hábil en el trato con estos duendes, y después de algunas simples bromas, simplemente declaró el propósito de su visita. Nos gustaría echarle un vistazo a mi baúl 713. ¿Es conveniente ahora? No mostró ningún material de prueba como una llave, en este punto, su llegada personal aquí fue la mayor prueba. El duende ciertamente no tenía objeciones a eso. Por favor, vengan conmigo, caballeros. Él abrió el camino y luego el grupo montó en un tranvía que comenzó a acelerar a través del subterráneo laberíntico. El viaje no fue corto y, durante el mismo, John parecía estar en su estado mental habitual, pero su ánimo se mantuvo tenso y no medio relajado. Por el momento, no sabía que era exactamente ese Voldemort, pero después de haber peleado con él tantas veces, John sabía muy bien que esa niebla negra era definitivamente el mismo Voldemort y no podía equivocarse. Y ahora, ¿qué es exactamente este Voldemort que ha aparecido en este mundo? Lo más preocupante es que el verdadero Voldemort en realidad ha estado teniendo los medios para viajar entre los dos mundos y ahora se ha enterado de lo que John y Lily están haciendo y persiguiendo después de ellos. Sin embargo, esto no era muy probable porque si ese era el caso, no tenía sentido que este mundo hubiera estado tranquilo todos estos años e incluso si hubieran surgido algunos problemas, todos habían sido mortífagos causando problemas menores. Entonces John en realidad estaba más inclinado hacia la segunda especulación. Eso fue que hubo algún tipo de cambio en los rocruxes en este mundo, permitiendo que uno de los remanentes del alma tuviera la capacidad de actuar por sí solo. Y de las imágenes extraídas de los recuerdos de esos dos mortífagos, Voldemort había mencionado todos los rocruxes, pero solo no se mencionó la copa dorada de Uflepuff escondida en los gringos. Esto no pudo evitar que John sospechara de ese. ¿Podría este Voldemort que apareció de repente ser el alma remanente de la copa dorada? Entonces, sin detenerse, corrió a los gringos con Dumbledore y Arry, queriendo en realidad una especie de verificación. Pronto, llegaron al lote de bóvedas con los más altos estándares de seguridad en Gringos, y la bóveda 713 fue una vez el lugar que Dumbledore usó para almacenar la piedra filosofal. Hoy en día, ciertamente no había nada valioso en esta bóveda, y solo la miraron casualmente después de entrar a la bóveda antes de dejar que el duende que lideraba el camino lo sacara nuevamente. Después de que terminó este viaje que aparentemente les hizo perder el tiempo, consiguieron una habitación en el bar Leac y Cauldron. En la habitación, John miró a Dumbledore y ya sintió, y usó la aparición sin restricciones de Phoenix. Capítulo 514. La copa de oro perdida. En el nivel más profundo de los gringos, cerca y dentro de las bóvedas más sofisticadas. Por supuesto, aquí se utiliza un encantamiento anti-aparición extremadamente poderoso como barrera y, aparte del encantamiento de aparición de un mago, incluso la magia especial de un elfo doméstico puede defenderse con él. Sin embargo, la aparición especial del Phoenix tampoco se incluyó de manera similar. Además de querer descifrar la aparición del Phoenix siendo más difícil, todavía era principalmente el hecho de que en todo el mundo mágico, solo había un Phoenix que podía seguir las órdenes de un mago en todo el mundo mágico, y ese era solo el Phoenix de la familia de Dumbledore. Y si Dumbledore quiere colarse en los Gringots, entonces le da igual tener o no la ayuda del Phoenix. Por tanto, los Gringots no tenían ninguna defensa ante esto, lo que llevó a Jhon a entrar por dentro con mucha facilidad. Siguió la información que Dumbledore le había ayudado a determinar, y pronto encontró la puerta de la bóveda perteneciente a la familia al estrange, la cual estaba protegida por una magia protectora especial, y no podía abrirse por medios convencionales sin la correspondiente llave del tesoro, pero esta no fue una tarea nada difícil para Jhon. Tocó directamente la puerta de la bóveda con su mano que llevaba el anillo, y en el siguiente segundo, todo el poder mágico adherido a la puerta fue absorbido tanto como fue posible, y luego toda la puerta de esta bóveda desapareció directamente también. Porque la puerta misma estaba hecha de magia. Lo que se reveló frente a Jhon fue una cueva, que estaba repleta desde el suelo hasta el techo con monedas de oro y copas de vino doradas, armaduras de plata, pieles de varias criaturas exóticas con espinas estriadas o alas colgantes, pociones mágicas en frascos preciosos y un cráneo que todavía llevaba una corona. Frente a estos tesoros exóticos, Jhon ni siquiera parpadeó, simplemente extendió la mano y agitó suavemente los dedos, y sin siquiera necesidad de tocarlos, todas las cosas en toda la bóveda flotaron. Como soldados en un desfile, flotaron ante los ojos de Jhon en formación y luego se reagruparon en el centro de la tesorería. En menos de 10 minutos, ya había examinado cada uno de los elementos aquí, y ninguno de ellos tenía el más mínimo parecido con la copa dorada que había visto una vez en la oficina del director del castillo de Hogwarts. Después de pasar un tiempo nuevamente, Jhon buscó por segunda vez, pero los resultados siguieron siendo los mismos. Con esto, su tez se volvió totalmente sombría. Efectivamente, tal como lo había adivinado al principio, ese nuevo Voldemort que acababa de aparecer es uno de los Horrocruxes que había salido mal, y el Horrocrux que se puede confirmar que salió mal en este momento es la copa dorada de Ufflepuff. La mala noticia es que este último Horrocrux, que podría haberse resuelto de inmediato, ahora falta, y la buena noticia es que al menos la probabilidad de que el Voldemort de este mundo no tenga nada que ver con el Voldemort original es muy alta. Esto estaba empezando a complicar la tarea de destruir los Horrocruxes que John había pensado que sería bastante sencillo de lograr. De los mortífados que encontraron hoy, estaba claro que el Voldemort de esa copa dorada ya había comenzado a hacer su movimiento y tratar de reunir a sus propios hombres nunca fue algo que pudiera hacerse en uno o dos días y nadie sabía exactamente cuánto tiempo habían estado desaparecidos de la vista del público. Pensando en todo esto, John reflexionó, luego se ocupó brevemente de la magia de protección de estos tesoros en la bóveda y luego vació directamente el tesoro escondido de la familia al estrange y lo puso en la bolsa que fue lanzada con el encantamiento de extensión indetectable. Incluso si pudiera ser valioso, a John en realidad no le faltaban estas cosas, era sólo que estaba algo en desacuerdo con las personas con el apellido al estrange, sin importar de qué mundo al estrange fueran. Después de hacerlo, usó aparición, pero en lugar de regresar inmediatamente con Dumbledore y Harry, regresó a una de las calles ocultas del callejón Diagon, donde cambió su identidad y volvió a entrar a los gringos. Pronto, con la ayuda de los tesoros de la familia al estrange que aún no se habían enfriado, les dijo a esos goblins que quería alquilar una bóveda con un nivel de seguridad muy alto, y aquellos goblins que vieran el dinero en sus ojos, por supuesto. Por supuesto, servirle bien como un gran cliente, e inmediatamente ese supervisor goblin que acababa de recibir a Dumbledore y fue a la bóveda 713 se reunió con John nuevamente en una habitación privada, queriendo determinar si debía asegurar su bóveda y al mismo tiempo, mencione también la cuestión del alquiler y el plazo del contrato de arrendamiento, etc. John casualmente trató con un par de oraciones, y después de determinar que no había otros medios de monitorear y escuchar en esta sala, tomó la decisión inmediata de usar directamente la maldición Imperius en este duende. Obviamente, John no tenía ningún tipo de limpieza de magia oscura, aunque ahora que escuchaba las palabras de Lily y rara vez usaba maldiciones imperdonables, no sería tacaño cuando necesitara usar esas maldiciones. El duende se convirtió entonces en el títere de John, a su merced. ¿Alguien ha estado recientemente en la bóveda de la familia al estrange? El duende se quedó en silencio por un momento, luego, bajo el control de la maldición Imperius, su cuerpo respondió naturalmente a la pregunta de John. Veula, señor, fue la última persona que fue y comprobó toda la magia protectora dentro de la bóveda al estrange. ¿Dónde está él en persona ahora? Está desaparecido. El ceño de John se frunció. ¿Cuándo esto pasó? Después de la última navidad. Dijo el duende como un títere. Y después de escuchar la hora, John se congeló un poco y pronto pasó a preguntar. ¿Fue ese el mismo momento en que revisó la bóveda? Fue el día después de navidad, y ese era el día en que se hacía el inventario de la bóveda cada año. Después de recibir esta respuesta, John reflexionó durante mucho tiempo, y después de respirar profundamente, no tenía intención de quedarse más tiempo, la maldición Imperius sobre el duende se cancelaría por sí sola en poco tiempo, mientras que él directamente usó la aparición para regresar. Al lado de Dumbledore y Harry, al encontrarse con las miradas de los dos, John dijo sin rodeos. La copa de oro no ha sido encontrada, y he aprendido algo del duende, que la persona que instruyó a esos dos mortífagos a ir a la antigua casa de Gaunto y para buscar el anillo es muy probablemente Voldemort de la copa de oro perdida. Sus palabras hicieron que Harry se congelara y murmurara. Entonces, ¿Voldemort realmente ha regresado? Dumbledore, por su parte, estaba perdido en sus pensamientos, sus ojos azules se encontraron con la mirada de John. Si hubo un problema con los rocruxes, entonces ¿Por qué fue en esta época del año, cuando tú y Lily aparecisteis en el mundo? John negó con la cabeza. No fue en esta época del año, el verdadero problema con esa copa dorada habría ocurrido hace seis meses, unos días después de Navidad el año pasado. Y durante ese par de días, sucedieron muchas cosas importantes en el mundo que el profesor Potter y yo estábamos allí, y sospecho que tuvo algo que ver con esas cosas. Preguntó Dumbledore. ¿Qué cosas tan grandes? John dijo con calma. La noche de Navidad, Voldemort de dos mundos diferentes se fusionó. Harry respiró hondo y el rostro de Dumbledore se volvió más grave. Luego maté al Voldemort fusionado que acababa de resucitar después de haber sido asesinado por el golpe final del profesor Dumbledore y supuestamente volvió a la vida por primera vez desde su viaje en el tiempo con los rocaruxes de este mundo ese día. Fin del capítulo 514